Y con ese mismo aplauso yo quiero presentar a nuestro siguiente expositor que nos va a tratar imagen personal y corporativa. Lamentablemente el tiempo no nos deja, lamentablemente no nos da el tiempo. Quisiéramos tener una mayor interacción, no solamente conmigo sino también con cada uno de ellos. Pero les voy a presentar al siguiente expositor que es consultor de empresas en las áreas de mercadeo e imagen pública profesional. Es un life coach, CEO de imagen pública consulting, licenciado en administración de empresas, graduado en INTECH. También es licenciado en sistema de información, graduado en la OIM con un posgrado en business administration o administración de negocios en Howard College de Texas, Estados Unidos. Los cuatro pilares de imagen pública que maneja son, que trabaja, imagen personal, coaching, imagen emocional, personal branding y no nos da el tiempo para detallar más su gran conocimiento. Con ustedes, sin más, les presentamos al licenciado José Mariano Abreu por su participación. Buenos días. Ok, ok, ahora está bien. Buenos días. Me voy a bajar para estar más cerca. Voy a pedirle por favor que se paren. Vamos a orar. Vamos a entregarle esto al Señor. Señor, cada vez que hago algo como esto, siempre se lo dedico a Él. Padre amado, Padre celestial, gracias. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias por tu propósito. Gracias por haber creado un puente entre estas personas y yo. Bendice a Michael Miguel Holguín, quien fue ese puente para que llegara a ustedes. Padre, bendice a los organizadores de esta actividad. Padre, que mis palabras sean tu propósito y que cuando estas personas se retiren de aquí, se lleven más de lo que trajeron. Que tú los bendigas, que tú los guíes, que tú cuides su familia, sus clientes, sus hermanos, que tú cuides todo lo que hay a su alrededor. Padre, que ángeles acampen a nuestro alrededor para que todo lo bueno, todo lo benevolente, sea hoy realidad. Gracias. Soy Mariano Abreu, soy consultor de imagen, soy coach de negocio. Me pidieron que hablara con ustedes durante unos minutos de un tema que me apasiona. Un tema que durante más de dos décadas he trabajado. Trabajo con políticos, trabajo con militares, policías, empresarios. Y a mí regularmente llegan cinco tipos de personas. La primera de ellas es la que no sabe lo que quiere. Llega a mi oficina y me dice, coach, estoy perdido. No tengo planes. No sé dónde me encuentro. No sé hacia dónde me dirijo. La segunda es la que sabe lo que quiere, pero no sabe cómo lograrlo. Tienen metas, tienen objetivos, lo han soñado, lo han visualizado, pero no saben cómo hacerlo. La tercera es aquella que sabe lo que quiere, sabe cómo lograrlo, pero no emprende acción. Tengo un gran deseo, tengo planes, yo sé hacerlo, pero mañana lo hago. Mañana llega y pasado lo hago. Viven poniendo el mañana cada día, procrastinando. El cuarto tipo de persona que llega a mí es aquella que sabe lo que quiere, sabe cómo lograrlo, emprende en acción, pero no obtienen los resultados. De hecho, al final hasta se cansan. Creen que el objetivo es cerrado. Creen que el objetivo es equivocado. Trabajan mucho, muchas horas. Y al final de mes no alcanzan sus metas. Al cansarse, entonces empiezan a cuestionarse, empiezan a cuestionar lo que estudiaron, empiezan a cuestionar su profesión, empiezan a cuestionar el país y hasta se atreven a cuestionar a Dios. El quinto es el que sabe lo que quiere, sabe cómo lograrlo, emprende acción, obtiene los resultados, pero quiere más. Yo le pido a Dios, que ustedes se encuentren en el quinto. Pero si por alguna razón no están en el quinto, también le voy a hablar a aquel que no está. Y le voy a decir cómo una marca personal, cómo una imagen profesional es su mejor venta. Cómo usted, manteniendo lo que nosotros llamamos su personal branding, es lo que lo hará usted visible, notable, diferente. Así que le voy a empezar con esta frase de J.N. Kainer, premio Nobel de Economía. En su momento dijo, la mayor dificultad del mundo no es lograr que la gente acepte las nuevas ideas, sino conseguir que olviden las antiguas. Muchos de ustedes le han vendido conceptos cerrados. Muchos de nosotros nos criamos con educación que no era la mejor. Pero era la que podían nuestros padres. Yo vengo de un pueblito, se llama Dubergé. Allá cuando jugamos baseball, el center field tiene que tener visa haitiana, porque si dan honrón caen en Haití. Imagínense dónde vivo. De allá vengo. Y una gente un día me dijo, vas a llegar lejos porque tú no te detienes. Y sí, llegué lejos. Llegué a vivir en Punta Cana, en Cocotales, un campo de golf. Y allá me decían, wow, pero tú has llegado lejos, Mariano. Y yo, tú no te imaginas. De punta a punta, ¿verdad? De punta a punta. Y en algún momento alguien me dijo, tú vas a ser grande. Tú vas a ser grande. Así tan chiquito, tú vas a ser grande. Y yo le decía, sí, yo voy a ser grande. Y hay un periodista que tiene un reconocimiento que se llama Grandes Dominicanos, Carlos T. Martínez. En uno de sus tomos, me reconoció como Grandes Dominicanos. Fíjense que ya voy avanzando, ¿verdad? Llegué lejos, soy grande. Y lo otro que me decían era, el único problema tuyo es el color. Y yo le decía, bueno, papá Dios, este fue el que me eligió. Y cuando fui a Barcelona, fui a Brasil, fui a esos pueblos que los morenos, como que caemos bien, me di cuenta que no era tan malo el color, ¿verdad? Así que, lo que le quiero decir, la gente que usted tiene a su alrededor, siempre opinará. No siempre para bien, no siempre para mal. Yo le digo a las personas, escúchelo. Escúchelo no quiere decir que asuma lo que ellos dicen. Porque hay muchas de las cosas que te dicen, que en lugar de frenarte te impulsan. Dice mi amigo, el Teniente General Soto Jiménez, que el dominicano cuando dice, yema, quítese del medio. Cuando el dominicano dice, yema, es por ahí que va. Yema, voy a terminar mi carrera, yema, voy a conseguir esta muchacha, yema, voy a conseguir este empleo, yema. Cuando el dominicano dice, yema, quítese del medio, que por ahí que va. Hay un comunicador, Michael, ¿cómo se llama? Quítese del medio. Miren. La marca personal tiene muchos elementos que usted tiene que cuidar. Muchos elementos que a veces descuidamos, que pensamos que no son importantes. El edificio donde usted vive, su casa, su apartamento, la sala, la cocina, el baño. Usted me invita a su casa y de pronto yo quiero pasar al baño y veo dos panties colgados. Esa es parte de su imagen. Esa es parte de su imagen. Yo sé que ustedes no tienen panties colgados en el baño, son la gente de la otra conferencia de afuera. Una gente que yo estaba hace un rato, ¿verdad? Ustedes no. Pero si yo voy a su casa y me siento en la silla, y hay un olor a mocato en su sala, esa es parte de su imagen personal también. Su imagen personal no es solo usted. Su carro, si usted me da una bola y usted me entra a su vehículo y usted tiene que pedirme un momentito para recoger pincho, redesilla, fundita de snake. Yo sé que no son ustedes, son gente de otro lugar, ¿verdad? Pero regularmente hay que hacer una recogida en Fonny 1 de las cosas que tenemos, ¿verdad? Dentro del vehículo en desorden. Esa es parte de nuestra imagen. No lo pensamos. Y la gente percibe una información cuando ve esas cosas de nosotros. Nuestro escritorio desorganizado, nuestra forma de vestir. En un 90% la mujer dominicana no sabe maquillarse. Y perdonen que aquí hay muchas damas. Pero, ¿por qué, Mariano? Bueno, ¿por qué? Porque nadie le enseñó. ¿Quién le enseñó? Su mamá que no sabía, su hermana mayor que sabía menos, o su mejor amiga que tampoco sabía. Hemos, durante muchos años, en un periplo universitario, dado esta conferencia. Porque hemos tenido un reto con los rectores para que incluyan en todas las carreras la materia imagen profesional. Las universidades tienen la responsabilidad de cuando nos entregan un título y nos dicen que somos profesionales, habernos enseñado a vestir, habernos enseñado a maquillar. Mariano, sí, porque ellas son las que dicen que nosotros somos profesionales. Y le hablo una persona que es director de educación continuada de una universidad. La gente que llega de educación continuada son profesionales. Y la mayoría no saben vestirse, no saben sentarse, no saben tener la primaria de la reunión de negocios. ¿Cuál es la primaria de la reunión de negocios? La entrevista de trabajo. Nosotros no lo sabemos vender. Nuestra humildad, falsa humildad, que no han vendido la humildad como que tenemos que ser unas personas tranquila, con el moño bajo, la vista al piso, andar tranquilo porque Jesús era humilde. Mentira del diablo. Jesús, que era el Hijo de Dios, lo que vestía, su túnica, era hecha de una sola costura. Su cincho era de oro. Llegó en un burro, dice la Biblia. ¿Quién tenía un burro en esa época? Ese era un Mercedes Benz en esta época. ¿Lo han pensado? Ese era un Mercedes Benz en esa época. La humildad no es dinero. ¡Ah! Los ricos se van al infierno. Otra mentira. Hay muchos pobres que no van al infierno por nuestra actitud. No tiene que ver nada con el dinero. Tiene que ver con tu actitud. Porque con o sin dinero, si tú eres un pedante, eres un pedante con dinero. Y si eres un pedante sin dinero, eres un pedante sin dinero. No tiene que ver nada el dinero con eso. Es tu actitud. Y es tu actitud lo que no te deja crecer. Es tu actitud lo que no te deja ser amigos. Y es tu actitud lo que no te consigue socio. Y es tu actitud lo que no te consigue pareja. y es tu actitud lo que no te consigue cliente por tanto todo eso que vemos ahí que son parte importante de nuestra imagen nuestra tarjeta, nuestro correo electrónico nuestro vehículo, nuestro post nuestra página web los empleados nuestros los empleados nuestros yo ando vestido bien pero mi secretaria anda como una loca y mi esposa viste bien y se maquilla bien pero mi asistente no sabe peinarse esa es parte de mi imagen porque en muchas ocasiones antes de verme a mi hablarán y estarán con ella a veces ni me verán a mi y ella es la primera cadena que va a tener la empresa en el contacto primario con un cliente y a ella tenemos que entrenarla la mayoría de las empresas no entrenamos a la recesionista no entrenamos a la secretaria de hecho la mayoría le pagamos menos que a todas la recesionista la secretaria son las que menos dinero ganan en las empresas y son el contacto primario con nuestros clientes entonces eso es parte de lo que la gente ve de ti que ve la gente de ti cuando por primera vez hace contacto contigo muchos de ustedes es probable que hoy sea la primera vez que me vean o que me conozcan o que estén conmigo mi reputación es parte de lo que voy a decir aquí cuando yo salga por ahí usted también lo que usted cuente de mí cuando llegue a su caso a su trabajo será parte de mi reputación y lo que usted diga de mí bueno o malo será parte de mi verdad y esa verdad se la creerán a usted porque con quien usted conversa a usted le cree y a mí no me conoce entonces mi responsabilidad en estos momentos que vamos a estar aquí es que usted se lleve una buena impresión mía una buena imagen profesional porque cada vez que Dios nos da la oportunidad de tener un ser humano por delante es una oportunidad que tiene un propósito y ese propósito a veces no lo pensamos no le prestamos atención y dejamos que se nos vaya ese cliente ese posible socio ese posible amigo esa posible pareja porque no le prestamos atención oportunidades únicas en muchas ocasiones lo que quiero que usted sepa es que cuando hablamos de primera impresión según los estudios el 55% de la primera impresión tiene que ver con su imagen física su apariencia personal como se peina como se viste como se maquilla como se asea eso es el 55% hay gente que se levanta de la cama y coge para la calle sin pasar por el baño y hay personas que no planifican su día posterior usted tiene una buena reunión mañana esa buena reunión que va a ser una reunión importante de negocios usted tiene que planificar cómo va a ir vestido cuál es el color que debe llevar las reuniones de negocios tienen colores una reunión de negocios una reunión de trabajo usted debe evitar el rojo porque el rojo es agresividad despierta algo que se llama cerebro rectílico y cuando el cerebro rectílico se despierta no hay negocio no hay cierre tiene que ir con colores blancos colores azul claro todo eso se entrena para que usted sepa por qué no cerró si tenía buen precio si tenía buena calidad mi producto si mi empresa tiene buena reputación no cerró porque a la reunión usted fue inadecuadamente porque otras personas cierran y usted no personas que cierran incluso con mayor precio que usted no se trata del precio en marketing decimos que el 70% del cierre de venta tiene que ver con trato humano 15% precio 15% calidad 70% trato humano depende de usted de su calidad de persona el otro 38% tiene que ver con comunicación no verbal cómo me siento cuando estoy contigo a dónde presto atención estoy conversando y estoy mirando para el lado para arriba para atrás mi reloj mi celular dónde estoy estoy contigo o estoy en otro lugar porque si no me prestas atención y tú quieres comprarme algo y tú quieres ser mi asesor y tú quieres ser mi entrenador entonces no eres tú el que me puedes entrenar el que me vas a asesorar el que me vas a vender porque estás pendiente de todo menos de mí la comunicación no verbal tiene que ver también con cómo usted viste cuáles son los colores que viste cuáles son los colores que lleva una hora u otra en la noche en la mañana al mediodía cuál es su color según su codificación de colores una codificación de colores es un proceso que dura apenas 45 minutos que usted solo hace una sola vez en su vida una sola vez en su vida digo a menos que usted no sea samizosa cuando cambió de color hubo que hacérselo de nuevo pero si usted no cambia de color se hace una sola vez en su vida y con eso le entregan una paleta de color y usted sabe cuáles son los colores de las cuatro estaciones que usted va a llevar si son los colores del otoño los colores del invierno los colores del verano y con esos colores usted va a vestir Mariano por eso como que estético como que eso no tiene gran valor pues si porque es que eso lo hace usted ver más líder es que eso lo hace ver a usted más seguro es que de eso es que usted va a despertar neuronalmente las neuronas que van a hacer conexión y va a tener algo que se llama neuronas espejos las neuronas espejos se comunican entre sí está demostrado entre gente no videntes personas no videntes que lo ponen en esta habitación entra una persona no vidente con una emoción sea disgusto sea alegría y esa persona al sentir que entró otra capta cambian sus músculos faciales cambian el mismo la misma emoción que el otro está trayendo y no lo vio o sea no es un asunto que lo vi y cambié porque lo vi alegre como nos pasa a nosotros vemos a alguien alegre ay que pasó que pasó cuéntame es neuronal y si usted no entiende que esa conexión neuronal usted tiene que planificarla si usted no puede ir preocupado a un cierre de negocio porque esa neurona van a comunicar preocupación y para un cierre de negocio usted no puede transmitir eso me están siguiendo bien entonces el 7% de lo que se llama primera buena impresión es comunicación verbal fíjense cuando yo le digo eso a vendedores que entrenamos se le cae la cara porque me dicen primero ah si me dejan hablármelo como ay que yo soy grande fíjense que solo el 7% que no me oigan Michael Miguel solo el 7% el 7% la imagen personal de la marca personal de la primera impresión es comunicación verbal eso quiere decir que en un 93% antes de yo decir una palabra usted me va a escanear emocional y físicamente y si estoy vestido como un loco ser un loco y si camino como un loco ser un loco y si me siento como un loco ser un loco y usted no quiere estar con loco levanta la mano cuando quiere estar con loco con loca no veo mano levantada se la devolvió porque nosotros queremos gente que se parezca a uno que aspire uno a ser no personas que estén más bajitos uno quiere crecer eso no quiere decir que porque está más bajito no lo voy a tratar porque también hay que tener personas que están en otro nivel de la cadena de liderazgo ¿verdad? entonces aquí yo quiero una agüita por favor aquí le voy a hacer una pequeña reflexión el ser humano que en su avance profesional crece y va dejando atrás personas en ese avance profesional tiende a maltratar las personas que quedan atrás y se lo digo porque ya le comenté que yo entreno militares y entreno políticos y entreno empresarios muchos de ellos cuando van subiendo las personas que iban subiendo con él y se quedan atrás de rango lo que fuese empiezan a maltratarlo gracias usted muy amable y que es lo que pasa con el avance del liderazgo bueno que el líder en ocasiones se cae y es normal el líder se deprime y es normal ah Mariano y usted se deprime oye es un ser humano pero usted es super coach Mariano Abreu yo soy un ser humano y cuando me deprimo me arropo me quedo en pantaloncillo el día entero en la casa y pongo Netflix y salgo al día siguiente sin depresión cualquier cosa usted le puede deprimir cualquier cosa usted puede sentir que hoy no va para la calle y usted cualquier día puede sentirse mal es de ser humano lo que es de líder es levantarse de eso es salir con el pecho al aire y enfrentar de nuevo los retos eso es de líder eso no lo hace cualquiera los cualquiera se quedan en la depresión se quedan en el piso se encierran y no salen más los líderes se levantan como el ave fénix entonces eso que vemos aquí que se llama marca personal es la capacidad que tiene usted como persona que lo trae instalado que se lo instaló papá Dios desde su concepción para que usted se diferencie de los demás para que usted se eleve por encima de los demás no se eleve como un pedante para humillar se eleve para hacer bendición para en su capa incluso usted ayudar a otros a que asciendan a los niveles que usted puede ayudar a ascender para que como puente usted pueda también ayudar a que la gente cruce hacia los niveles que ya usted cruzó y pueda ayudar a que otros también crucen cuando hablamos de una marca personal no hablamos de una persona que por ser o estar en una posición ofende ofende o por estar en una posición maltrata o por estar en una posición ignora a los que lo ayudaron a lograr y alcanzar esa posición por eso muchos políticos se caen se caen porque en ocasiones utilizan como rebaño a las personas y una vez llegan a las posiciones se olvidan de esas personas ojalá que no haya políticos así pero si lo hay le tengo noticia eso dura menos que una cucaracha o un gallinero porque cuando se da cuenta la gente y la gente no es tonta la gente busca otro líder sea usted empresario sea usted político o militar una marca personal es cercana una marca personal es aquella que se atreve a decirle a una persona siempre estaré pendiente a ti y cumplirlo no solo en campaña siempre podrás tocar mi puerta y oiga lo que le voy a decir una marca personal es alguien que se valora uno no vale lo que merece uno vale lo que negocia veo muchas personas que llegan a mi oficina a su consulta quejándose mi esposo no me valoró mi jefe no me valoró mis amigos no me valoraron mi familia no me valora y yo le pregunto y usted se valoró es usted el que tiene que darse valor como estás negociando tu marca personal como estás haciendo tu entrega aunque lo hagas gratis lo que hagas gratis tiene que hacerle ver a esa persona que eso tiene un costo que eso tiene un costo porque es tu tiempo es tu intelecto son tus emociones que estás poniendo como estás negociando tu valor como estás negociando esa cercanía ese apoyo uno no vale lo que merece uno vale lo que negocia aprendanse eso porque eso es parte del avance de una marca personal usted no me puede poner mi precio yo sé cuánto valgo y no hay un precio que usted lo pueda pagar prefiero entregárselo regalado cuando usted no lo puede pagar pero yo quiero que usted sepa lo que le estoy regalando yo quiero que usted sepa cuánto le estoy dando una de las cosas que tenemos en las marcas personales es que no nos atrevemos a encontrar nuestras imperfecciones es que no nos atrevemos a pararnos frente a un espejo y a decirle a esa persona que vemos al espejo hasta hoy me estás frenando tu actitud me ha detenido tu vagancia me ha detenido tu incoherencia me ha detenido hasta hoy y hoy voy a empezar a cambiar porque necesito estar más bonita necesito maquillarme mejor necesito vestirme mejor necesito terminar mi carrera necesito necesito y emprendo acción lo más difícil lo más difícil que puede hacer una persona es trabajarse a sí mismo a nosotros nos encanta buscar la imperfección a los demás y hay algo que se llama viral el espejo y yo le digo a ese señor mire esa ese polo no le queda bien el blanco es un blanco hueso a usted le quedaría mejor el blanco más claro y él me dice si pero esa corbata roja a usted tampoco le queda bien mirar el espejo así somos si alguien no quiere dar una retroalimentación lo que hago es que le viro el espejo y le digo no pero usted también usted no se da cuenta que usted también mete el ojo yo le digo no es que acepte lo que le dice pero escúchelo valórelo sedáselo consultelo con su conciencia y si tiene sentido si se lo han dicho más de una vez empiece a corregirlo porque el regalo más precioso que le pueda hacer una persona es esa consultoría gratuita que se llama consejo atiende al consejo y terminará siendo sabio proverbios eso quiere decir que para ser una marca personal tienes que prometer que cuando la gente te vea diga esa persona yo estuve con él y es una persona así y así y se atrevan a referirte se atrevan a llegar a ti por referencia nosotros tenemos varios programas de televisión uno en la noche se llama enfrentados en el nuevo diario en varios canales de televisión en claro en el 66 en el 60 de 10 a 12 de la noche todos los días los sábados imagen pública televisión 13 años en el aire muchas de las personas que llegan a nosotros y he sido consultor del show el mediodía de su imagen durante muchos años y estoy en radio realidad con Iván Ruiz también pero la gente en su mayoría no llega a mí porque me ven televisión en un 80% llega a mí por referencia porque alguien fue donde mí se trabajó conmigo y esa persona le dijo mira que tú estás haciendo que te veo diferente que estás haciendo que te veo más más enfocado que estás haciendo que te veo más bonita tú te enamorada entonces empiezan a contar su historia qué pasó desde que llegaron a imagen pública con cambios estéticos con cambios de pensamiento con lectura un cliente mío tiene que leerse un libro cada 10 días cada 10 días un cliente mío tiene que entrenarse tres horas semanales y una hora de coaching y cuando usted tiene 10 meses en eso evidentemente usted tiene que ser otra persona la mayoría de nosotros los dominicanos no leemos el último libro que leímos fue matemática coquito o álgebra de baldón no nos gusta leer compramos los libros andamos con los libros abajo del brazo estoy leyendo este libro el brazo el sobaco lo está leyendo hay un amigo que se llama Diego Sosa compañero y amigo y hermano coach y Diego me contó una vez que estaba frente a una persona en una actividad y esa persona andaba con uno de sus libros y que esa persona empezó a hablar maravilla de ese libro y Diego me permite verlo y lo abrió y lo dio su libro y oye pero yo no sé que libro tú leíste pero ese que está ahí ahí no dice nada de lo que tú estás diciendo y yo fui que lo escribí porque hay personas que andan con libros y hablan de un libro sin haberlo leído hablan del libro por tres o cuatro páginas que leyeron si usted no lee si usted no se educa si usted no le mete a su constructo intelectual información usted no va a ser sabio la información el conocimiento es parte de la sabiduría pero la sabiduría es el conocimiento puesto en práctica para ponerlo en práctica usted tiene que tener conocimiento entonces en esa fórmula sabiduría es igual a conocimiento más práctica si usted no tiene conocimiento no habrá práctica por tanto no habrá sabiduría es simple ¿verdad? entonces tiene que ver ah Mariano me da sueño muchos me lo dicen es que señor mire yo tengo años que no leo bueno vamos a ponérselo en audiolibro pero tiene que ir leyendo hasta que usted coja el piso pero tiene que ir leyendo y se lo vamos poniendo en audiolibro y luego el libro y luego el audiolibro y luego el libro y ya prendió pues nosotros somos como un carro viejo hay que empujarnos para aprender pero una vez cogemos el piso como dice Soto Jiménez y es más hay que darle para allá hay que detenerlo no espere, espere, espere no, no lea tanto espere lea nada más lo que yo le pongo es el ser humano es el dominicano que yo conozco esa promesa que se llama marca personal tiene que definir si es una marca personal o es una marca blanca saben lo que es una marca blanca en la mayoría de supermercados ya los supermercados tienen marcas ¿cierto? de comestibles de detergentes y debo decirle que son muy buenos de hecho hasta lo hacen la misma fábrica que hacen las marcas importantes pero ¿cuánto cuesta? ¿más o menos? menos wow cuesta menos todo el mundo lo sabe ¿verdad? no hay duda de eso cuesta menos entonces usted se tiene que preguntar si en este mercado competitivo usted quiere valer menos o quiere valer más cuando esto es una marca blanca una persona que nadie conoce que lo que imita a otro que lo que quiere ser como Michael Miguel que lo que quiere ser como Mariano Abreu y deja de ser Luis Santana y deja de ser María Díaz o sea usted cuando usted lo que quiere ser como otro usted es una marca blanca los atributos que usted tiene que se lo dio Dios lo que tiene que mejorarlo tiene que refinarlo si su conducta es agresiva si usted un mecha corto un mecha corto de aquella persona que de que alguien lo lo provoca quiere pelear que ofende que tira pata voladora como ya veneno y la manigueta un mecha corta es aquel que le dice perdóname lo que voy a decir toma la palabra cualquiera y esa persona cuando se da cuenta era su jefe un mecha corta es aquel que le da una galleta a una mujer y cae preso un mecha corta no tiene control emocional un mecha corta puede dar al traste toda su carrera todos sus años de estudios cuando entreno los cadetes el último día lo llevo asuntos internos le digo usted sabe quien viene aquí aquí viene el que tiene problemas y desde esta puerta a la calle solo hay una emoción usted va a salir hoy siendo oficial con una pistola con un uniforme nuevo con un rango con un estatus social y si usted allá afuera se deja provocar esos cuatro años que usted duró aquí cogiendo piña lo tirará por la borda por alguien que lo provoque y usted jala la pistola porque hoy todos somos periodistas porque todos tenemos una cámara y cualquiera te graba en una acción de esas la manda a cualquier programa ya usted está cancelado cuatro años de su vida cuatro años cuántas veces nos dejamos provocar y tiramos al traste clientes importantes proveedores importantes relaciones importantes cuántas veces nos dejamos provocar cuántas veces yo he reconocido o no el tipo de mejora que necesito necesito entrenarme y tener más conocimiento necesito ser más auténtico necesito ser más líder más valioso tener más experiencia necesito ser más profesional necesito mejorar mi reputación necesito hacer que las personas se sientan más satisfechas necesito hacer que las personas entiendan y me vean como alguien con confidencia no debo andar por ahí hablando todo lo que me dicen parezco un guayo a los guayos usted le trata de echar agua a un guayo ¿qué le pasa? se sale hay gente que le dicen la cosa y se le sale no la guardan usted necesita saber qué cosa es lo que usted necesita mejorar para que le empiece a mejorar porque le tengo noticias si usted hoy en día no ha llegado donde soñó estar si usted hoy en día ha pensado que no ha avanzado lo suficiente es por una de esas 25 razones algo de eso lo ha frenado no sé si su imagen personal no sé si su imagen emocional no sé si es su imagen corporativa algo lo ha frenado y la única manera de usted avanzar es descubrir qué es lo que lo tiene frenado a veces son los vampiros emocionales que tenemos alrededor ¿usted sabe lo que un vampiro emocional? una persona que te drena las energías una persona que nunca te dice cosas bonitas una persona que en lugar de decirte dale para adelante que yo estoy contigo te dice por ahí no que por ahí salió fulano y le fue mal si las grandes personas que han hecho cosas grandes en la vida se hubiesen llevado de esos vampiros emocional Colón no hubiera salido este no hubiera logrado nada si las grandes personas que han hecho cosas importantes en la vida se llevarían de personas que en lugar de apoyarlo lo critican no hubiesen sido nada Barack Obama un negro fue presidente en un momento donde nadie pensaba que un negro podía ser presidente de Estados Unidos brillante una persona que cuando pasó por ahí dejó un legado dejó un nombre dejó una marca personal porque él nunca se creyó que su color que su color era una piedra en el camino muchos de nosotros tenemos excusas baratas el color el tamaño el peso de donde vinimos nuestro tacto económico excusas baratas porque hay personas que tienen todas esas excusas juntas y avanzan y usted a lo mejor tiene una sola y se detiene la gran diferencia entre esa persona que alcanza el éxito es que esa persona descubre y gestiona la percepción que tienen los demás sobre él o sobre ella que piensa la gente de ti que habla la gente de ti cuando la gente habla de ti cuando estás ausente te lo has preguntado a veces lo sabemos a veces sabemos que la gente piensa de nosotros y a veces sabemos que no piensan bien y a veces evitamos reconocer que la culpa es mía no de las personas que están comentando algo mal de mí la culpa es mía porque no presto atención a mejorar no presto atención a ser la mejor opción si quiere que te elijan si quiere que te elijan debe ser la mejor opción este grupo de esta mesa yo quiero que me digan tres cualidades que usted buscaría en un gerente para su empresa tres cualidades quien me dice una honestidad asexibilidad responsabilidad ok este grupo de esta mesa yo quiero que me digan tres cualidades que usted buscaría en una pareja dígame una inteligencia emocional una pareja ok respeto lealtad ok miren miren que interesante ellas me dijeron tres cualidades para una pareja y ustedes me dijeron tres cualidades para un gerente y yo le pregunto ¿les sirven esas cualidades para el gerente? y yo le pregunto ¿les sirven esas cualidades para la pareja? ¿a qué conclusión quiero llegar? que lo mismo que buscamos emocionalmente lo buscamos profesionalmente si usted no tiene esas cualidades no tendrá pareja si usted no tiene esas cualidades no tendrá una buena posición en el mercado nunca llegará a ser alguien que sea diferente que sea distinto entonces si usted no la tiene empiece a crearla para hacer la mejor opción pero empiece a saber que para crear esas cualidades usted tiene que domar el animal que tiene adentro y ese animal que tiene adentro se doma hay algo que se llama cerebro triuno no sé si saben que nosotros tenemos tres cerebros esos tres cerebros físicamente lo lo diferenciamos así para que lo entiendan más o menos hay uno que se llama cerebro rectílico ese cerebro rectílico es el que se dispara cuando sentimos una amenaza físico-moral si yo te piso lo primero que tú lo primero que tú haces es ponerme una cara como de disgusto ¿verdad? pero si yo te piso y tú te das cuenta que soy una persona no vidente cuando tú me miras y te das cuenta que estoy con un bastón y estoy con unos lentes esa emoción cambia ¿si o no? y es la misma pisada o sea me pisaste como quiera cambia ese cerebro rectílico es lo primero que se dispara cuando sentimos una amenaza en este caso física porque te pisé pero una vez te vi sale el cerebro límbico el cerebro en las emociones y entonces llega la pena ay pobrecito y luego sale el otro cerebro el más avanzado ese cerebro de la neocortesa el homo sapien el que piensa y no solo te pide disculpa a él porque él te pisó pero tú le pides disculpa fíjate la diferencia si él te pisa y él ve tú esperas una disculpa si él te pisa y es no evidente tú da la disculpa y no solo te quedas ahí sino que le dices por favor permítame cruzarlo permítame ayudarlo en ese cerebro ese cerebro de la neocortesa el más brillante es que el líder debe pensar un líder que piensa aquí en el rectílico que piensa en agresividad que se detona fácil que se deprime fácil que se levanta todos los días como si se desayunara con un panal de avispa ese líder no llega lejos ese líder que solo piensa en el límbico que le da pena a todo dicen por ahí que la pena hermano dejó de te ¿verdad que sí? perdón la palabra usted tiene que tener pena en ocasiones porque usted no puede vivir pegado una pena es una emoción y esa emoción tiene que usted rentabilizarla una pena usted se queda en la pena y fácilmente muda el barrio a su casa ay Mariano no sea así que tú eres un hombre cristiano usted no puede tener tanta pena que usted ponga en peligro su vida usted no puede tener tanta pena que usted ponga en peligro sus sueños porque si usted no crece si usted no avanza usted no va a volver luego ayudar a esa persona avance que cuando usted avance tendrá capacidad incluso de volver por la pena y ayudar al que usted le tenía pena atrás pero si usted no avanza si usted se queda en la pena al que habrá que ayudar ¿a quién va a ser? a usted entonces en ese cerebro esas emociones que usted debe controlar esas emociones son peligrosas porque en ese cerebro en ese cerebro rectílico es que usted ofende es que usted maltrata es que usted dice malas palabras es que usted se para rabioso y le da una galleta a un guachimán y el guachimán le da un tiro en ese cerebro rectílico es que usted no acepta que le ponga la multa el amel de la DGC y se va a la trompa con él en ese cerebro es que pasan los grandes fracasos como el fracaso que pasó hace unos años donde un vecino mató a otro por un parqueo es en ese cerebro dura segundos emocionales se llama secuestro de la amígdala ese secuestro de la amígdala la amígdala es esto que tenemos debajo del hipotálamo esto es una glándula que te alerta del peligro cuando es secuestrada por ese cerebro rectílico se produce eso que se llama secuestro de la amígdala y pasan cuatro procesos el primero es que pilotea el cerebro rectílico a partir de ahí el cerebro rectílico para que sepan no tiene pasado ni futuro o sea el cerebro rectílico no reconoce que esa persona al cual usted está a punto de darle una galleta es la mamá de sus hijos que tiene 20 años con usted que lo cuida que lo ha mimado que en las ocasiones cuando usted ha estado en el piso ella siempre ha dado la cara por usted o esa persona es su jefe o esa persona es su mamá porque el cerebro rectílico cuando se activa no tiene pasado no hay pasado pero tampoco hay futuro por eso no mide consecuencias y en ese cerebro rectílico en ese proceso tu memoria entra en cortocircuito porque no no piensa es impulsivo es emoción y lo otro que pasa es que te llena de adrenalina y te llena de estrés y explotas o maldiciendo o golpeando o usando un arma y la diferencia entre su estado actual y su fracaso son esos segundos hay una película que se la voy a recomendar se llama Relatos Salvajes véanla Relatos Salvajes una película argentina que trata cinco casos de situaciones emocionales como la persona pierde la libertad como la persona pierde la pareja como la persona pierde el trabajo por esos segundos emocionales administrados por el cerebro rectílico Relatos Salvajes entonces ¿qué necesito hacer Mariano para yo empoderarme y cambiar? ¿qué necesito hacer para todo eso que usted me dice que me hace sentido? ¿cuánto me quedan amigos? cinco minutos lo primero que necesito hacer es tener es tener conocimiento debo identificar qué área debo empezar a trabajar de mi vida la mayoría de nosotros se ha entrenado durante muchos años en cosas que no son las cosas que hoy hacen que usted triunfe el 77% del éxito tiene que ver con habilidades emocionales 77% solo el 23% del éxito tiene que ver con CI coeficiente intelectual por eso usted ve que hay personas brillantes que no triunfan personas que son muy inteligentes yo estudié en colegios y lugares salesianos y donde te educan en creencias estudié en el Don Bosco estudié en el Politécnico Loyola estudié en Intec y en muchos de esos casos me encontraba personas muy brillantes brillantes gente fuera de liga qué pasa con esas personas que son muy brillantes esas personas que son muy brillantes tienden a aislarse tienden a no socializar sin embargo los que no son muy brillantes que no tienen hasta libros tienen que socializar para que le presten los libros para que le ayuden a hacer la tarea para que alguien se le explique y saben lo que ha pasado en la sociedad que esos son los que cuando salen al mercado laboral triunfan porque desarrollaron sin querer queriendo como decía el Chavo del Ocho sus habilidades emocionales y son gente que hacen click fácil y son gente que no tienen ninguna pena para decirte hola soy Mariano Abreu un placer mientras el otro hay que irlo a saludar porque él tiene una esquina él no se atreve él le da pena es que yo es que yo soy introvertido que le digo lo que le estoy diciendo es que revise si sus habilidades emocionales son lo que le han puesto la zancadilla para usted llegar a donde quiere llegar y empiece a tener ese conocimiento empiece a hacer que la gente lo note hoy en día usted tiene que tener redes sociales hay mucha gente que dice yo no tengo eso mientras que hay otro que utilizan sus redes sociales para publicar el brugal que se están bebiendo y el sancocho que están haciendo en la casa no es para eso las redes sociales tienen que comunicar su marca comunicar su marca su mejor versión que usted quiere que la gente sepa de usted entre a la mía don Mariano Abreu en instagram arroba don Mariano Abreu don Mariano Abreu ¿por qué? dice Kike Antón que un don no dice Kike Antón que un don es una persona calva con barriga y con cuarto yo no tengo ninguno de las tres pero cuando fui a registrar Mariano Abreu ya alguien lo había tomado entonces la que estaba disponible era don Mariano Abreu la tomé ¿verdad? yo tenía que estar un don de viejo entonces verifique que usted está comunicando en sus redes sociales y si no tiene empiece a crearla y empiece a mandar los mensajes que usted quiere que la gente sepa que usted hace como usted piensa Mariano que yo no sé escribir lea y opine sobre lo que usted leyó leí el último libro del doctor Leonel Fernández y me opinión sobre esta y tal leí el último libro del doctor José Francisco Peña como en paz descanse y mi opinión sobre esa es tal y tal opine usted no tiene que escribir usted no tiene que ser un gran escritor usted no tiene que ser un literato deje conocer sus ideas deje que la gente le encante y usted verá que la gente va a decir fulano pero mira que interesante fulano pero mira y cuando vas a volver a postear tiene mucho que no postea la gente te va a empezar a seguir y cuando la gente empieza a seguir te empieza a notarte se llama posicionamiento al final le voy a dejar como colofón algunos consejos para su marca personal primero empieza a generar confianza nadie se une a personas que no emanen confianza nadie está del lado ni sentimental ni profesionalmente con gente que lo que transpiran es desconfianza empiezan a generar confianza empiezan a diferenciarse de los demás y le dejo estas estrategias primero conocete hazte tu foda debes saber cuáles son tus fortalezas cuáles son tus oportunidades de mejoras tus debilidades e iza tus fortalezas en lo que trabajas tus debilidades a que la gente te vea y vea las cosas bonitas que tú tienes que las tienes y si no las has encontrado empieza a preguntártelo Dios no hace disparate Dios no se equivoco contigo tú eres un acierto de Dios eres un acierto de Dios escúchelo usted es un acierto de Dios y cuando Dios lo hizo le dedicó ese tiempo a usted y solo a usted a usted no le hicieron el lote usted es único e irrepetible y como único e irrepetible tiene cosas diferentes decía compañero decía lo otro conoce tus superpoderes todos los tenemos todos tenemos uno yo no sé si el tuyo es que hablas habla y la gente te escucha y habla bonito y la gente te yo no sé cuál es el tuyo que sonríe que eres cercano que eres una persona amable afable que eres una persona empática carisma yo no sé cuál es el tuyo pero tú tienes uno empieza a descubrir tus superpoderes y empieza a mostrar tus superpoderes lo otro crea confianza la confianza se crea damas y caballeros gestionándola haciendo que la gente tenga contacto contigo y que cuando esa gente tenga contacto contigo y se vaya tenga deseo de volverte a tener cerca ojalá así sea cuando yo me vaya eso quiere decir que usted además de esa confianza que debe generar tiene que ser visible online y visible offline visible online redes sociales visible online reuniones como estas entrenamientos actividades sociales lanzamientos cuando nos encerraron por la pandemia yo aceleré mi proceso de jugar golf porque ya no habían actividades sociales no eso es otra gran mentira que no han vendido no lo vendieron los ricos para que nosotros no nos metiéramos a jugar oiga bien y como los hoteles estaban cerrados y no habían actividades aceleré mi proceso de mejorar mi práctica de golf porque los campos de golf seguían abiertos y ahí estaban mis posibles clientes y aceleré mi práctica y me involucré a jugar golf hace apenas año y medio el primero de agosto pasado hice mi primer torneo de golf en metro 96 jugadores 150 personas y yo no soy un gran golfista se llama relaciones hice un hice un torneo que no me costó nada que me dio dinero que lo transmití durante dos horas por nueve canales de televisión sin pagar un centavo a esos canales que me dieron publicidad gratuita en los periódicos sin pagarla se llama relaciones usted la tiene cultívela cultive las relaciones esas relaciones es lo que hace que usted sea diferente esas relaciones que hace que la gente lo llame a usted por su caché su caché y no hablo de su forma de vestir solamente su don de gente su don de gente como usted habla con las personas como usted escucha a las personas como usted se hace cercano a las personas y le dejo esta frase final a la cima no se llega superando a los demás sino superándonos a nosotros mismos deja de competir con los demás y empieza a competir contigo proverbio 19-20 atiende el consejo y acepta la corrección así acabarás siendo sabio deja de luchar contra la gente que te dice cosas que tú tienes que mejorar empieza a escucharla y mejorala empieza a ser mejor persona muchas gracias soy Mariano Abreu y Volkes por mamá un placer encantado